Ha tenido usted una segunda oportunidad. Como murciano, le vuelvo a dar las gracias por no haber presentado ni una sola alternativa a estos presupuestos, según usted, tan nefastos de agricultura para el año 2014. Ha dicho usted que para qué queremos la Consejería de Agricultura, que son los que estriban a la seguridad de la paz. Pues, mire, como dice mi compañera Isabel Toledo, los fondos europeos vienen gracias al trabajo de nuestro presidente Balcarce y de nuestro consejero. Vienen de Europa, que no vienen de China ni de ningún sitio. Mire, usted habla de seguro agrario. Le voy a decir, señor Solé, que el Gobierno regional, a propuesta del sector agrario, ha exigido al Gobierno de España que ponga en marcha un nuevo seguro, que adapte sus condiciones a las características de nuestros cultivos y de todas sus variedades, ofreciendo, a su vez, mayor transparencia y calidad en este tipo de coberturas. El Gobierno regional, señor Solé, no va a reparar en el esfuerzo y en cuanto a reuniones sean necesarias y precisas para conseguir el objetivo a la mayor brevedad de tiempo posible. Las negociaciones con el ministerio siguen abiertas en áreas de encontrar la solución más beneficiosa para los intereses de los agricultores murcianos. El papel del consejero Antonio Cerdá para el acercamiento de postura en este tema es fundamental, porque él ha sido quien más ha luchado y defendido el seguro agrario en la región de Murcia y en España. ¿Le queda claro, señor Solé? Pues vamos a otra cosa. En el memorándum, los socialistas y los comunistas votaron no a la ley que aprueba el memorándum, y entre ellos dos diputados socialistas murcianos, con el voto cómplice de dos diputados socialistas murcianos. Señor Solé, de 240 a 400 hectómetros cúbicos, no. De 600 a 400. Eso es lo que ha aprobado el Partido Popular. De 600 hectómetros cúbicos que recogía el borrador del plan ideológico del tajo socialista a 400 que recoge el memorándum. De la desaparición del traspase tajo seguro en 2015, que recogía el borrador del plan ideológico socialista de septiembre de 2011, a perpetuarlo en el memorándum. De la ley Narbona, que cambiaba agua del traspase por agua desalada, a eliminar la ley Narbona. Eso es lo que recoge el memorándum. De una ampliación de los cadáveres ecológicos a su paso por el anonjuesto, leo y tolavera, a una reducción a la mitad. Eso es lo que recoge el memorándum. De pasar ahora que el traspase tajo segura sea gestionado por el Gobierno de España y sacarlo de la planificación ideológica del tajo. Eso es lo que recoge el memorándum. Que ustedes han votado no, señorías socialistas. Mire, ha dicho que para qué queremos a este consejero y a esta consejería. Pues mire, se lo voy a contestar yo. Para que sigan haciendo la gran labor que están llevando a cabo. Y eso no lo digo yo. Lo dijo usted en su época de agricultor. Señor Soler, lo dijo usted en su época de agricultor. Y lo dicen todas las organizaciones agrarias. Incluso este consejero ha sido aplaudido públicamente en una asamblea general de una organización agraria de la más importante de la región. Lo que demuestra que es un consejero muy querido por el sector. Mire usted, ha insistido en la gravedad de la desaludada de Escombreras. Ya se lo ha dicho el consejero. Esto es consecuencia de la grave y la nefasta política de agua del anterior Gobierno Socialista y de la señora Narbona. Y le digo más, aunque ya se lo ha dicho el consejero. Ha dicho usted que esto es un desaguisado. ¿Sabe usted lo que es un desaguisado, señor Soler? La hipoteca que usted dejó en la comunidad de regantes de Lorca. Usted, el agricultor Soler. ¿El regante Soler? ¿Cuánto tienes que pagar los regantes de Lorca por método crúbico gracias a su gestión con la desaludada de Águila? ¿Cuánto, señor Soler? ¿Cuánto, señor Soler? Señor Cano, un momento. Señor Cano, un momento. Señor Sánchez Castañol. Señor Navarro, por favor. Señor Cano, diríjase a la presidencia. Gracias, señor presidente. Y menos mal, tenían que estar los planes de cuenca realizados para el año 2009. Menos mal que no los hicieron ustedes. Porque si no a esta altura, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaría el agua para Murcia? Mire, si quieren que hablemos de las desaladoras, vamos a hablar de todas, sin dejarnos ninguna. De las descombreras y de las de la árbora. Señorías, el Gobierno del Partido Popular va a seguir, como siempre, trabajando por nuestros agricultores, defendiendo sus intereses y nuestros productos. Hoy se están tomando decisiones. Tenemos un Gobierno que efectivamente gobierna, sabiendo que en ello va nuestro prestigio en Europa y que con rigor y seriedad nos va a colocar de nuevo en el lugar que nos corresponde. Hoy nos marcamos unos objetivos que estoy seguro que vamos a conseguir, porque sabemos que tenemos que hacer las cosas y, en este sentido, vamos a dejar de poner piedras en el camino. Es necesario comprender que todos tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos que ser conscientes de que cualquier noticia negativa que se genere desde el seno de la región de Murcia es el peor marketing que se puede hacer en nuestra comunidad, que pretende a toda costa salir de la crisis. Hay que crear optimismo, hay que generar confianza y dentro de las disputas y de las discrepancias políticas en cómo hay que hacer las cosas, hay unos mínimos esenciales en los que tenemos que ser respetuosos, honestos y responsables. Señor consejero, somos conscientes y apreciamos la gran labor que toda su consejería está haciendo día a día en favor de nuestra agricultura. Usted, señor Cerdá, es pieza clave para resolver los problemas de los agricultores y a las pruebas me remito con la reciente aprobación del memorándum. Es usted un gran consejero y dirige un gran equipo, coordinado, porque antes no lo hemos mencionado, por un magnífico secretario general, Paco Moreno. Por lo que, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en materia de agricultura, quiero brindarle mi apoyo personal y el de este grupo parlamentario. Muchas gracias, señor presidente y señor diputado.